El Duendecillo Informe de la base aérea. Lugar secreto. Número de aviones secreto. Número de pilotos secreto. Todos los pilotos piensan que su capitán es el supersecreto. Anécdotas de la guerra. Hola amigos, miren este libro. Aquí dice que la más terrible amenaza para los pilotos la constituyen los duendecillos saboteadores. Duendecillos. Pero qué gracioso, qué historia más tonta. Duendecillos, pequeños hombrecitos. Sí, cómo no. ¿Qué es lo que haces amigo? No se lo digas a nadie, pero quiero hacer estallar esta bomba. Por eso la golpeo con el martillo. ¿De veras? De veras. Ah, pues entonces, déjame, déjame ayudarte. A un lado, ¿eh? ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Ah! ¡He sido engañado por este saboteador! ¡Eres un canalla, un trai... ¡Eres un duende! ¡Ah! ¿Ustedes creen que ese pequeño personaje que acabo de ver podría ser un duendecillo? ¡Eso es el que adivina! ¡Uy! ¡Nadre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te voy a hacer trizas, enano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te voy a hacer trizas, enano! Eh, eh, perdone, señor. ¿Me podría decir por dónde se fue, eh? Mmm... ¡Vaya! ¡Ah! ¡Muchas gracias, eh! ¡Muchas gracias, eh! ¿Qué te pasa, conejito? ¡Háblame! ¿Por qué no me dices algo? ¡Muchas gracias, eh! ¡Pablito, clavón, clavito! ¡Este conejo es un gran humorista! ¡Aerah! ¡Este conejo es! ¡Mo brainera, mira, mira, mira! ¡Spies a la mitad! ¡Haiga, mira! ¡Ah! ¡Aargh! ¡Ah! ¡ actually! No antes de venir! ¡MeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN Ven, enanín, toma, enanín, azúcar te voy a dar Y tienes que ser valiente que un gran conejo te va a cascar Y tienes que ser valiente que un gran conejo te va a cascar Eres un burro Sí, de verdad ¡Mamba, spuita! ¡Ah! 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 ¡Melo solo! ¡Velocímetro! ¡Millas por hora! Increíble, ¿verdad? ¡Velocímetro! 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 Lo siento, amigos, pero somos indestructibles. Sí, a los héroes nunca les pasa nada. ¡Este cuento se acabó!